Pon una cebolla en las arrugas y desaparecerán al instante. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Mascarilla de cebolla para eliminar arrugas y producir colágeno naturalmente. Aprende cómo producir colágeno con esta mascarilla de cebolla con efecto antienvejecimiento. Después de los 25 años de edad, el cuerpo produce menos colágeno provocando signos de la edad como arrugas y líneas de expresión. Afortunadamente, hay algunos ingredientes naturales con efectos antienvejecimiento que ayudan a producir colágeno naturalmente. Hoy te diremos cómo hacer una mascarilla de cebolla para eliminar arrugas y recuperar ese colágeno que vamos, perdiendo por la edad. Recuerda que a pesar de que este tratamiento está hecho de ingredientes naturales, es importante que te realices una prueba de alergia antes o que lo consultes con tu médico. Beneficio de la cebolla en la piel. La cebolla es uno de los alimentos que, además de hacernos producir colágeno naturalmente, contiene vitaminas B, C, D y E, las cuales son imprescindibles para lucir una piel perfecta. Es por esto que la cebolla tiene múltiples beneficios para la piel como Eliminar arrugas y líneas de expresión. Eliminar manchas del rostro. Eliminar el acné y puntos negros. Hidratar la piel. ¿Cómo hacer una mascarilla de cebolla para eliminar arrugas y producir colágeno naturalmente? Ingredientes. Un cuarto de cebolla. Una clara de huevo. Cuatro cucharadas de miel. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Procedimiento. Para hacer este tratamiento antienvejecimiento, tienes que licuar los ingredientes perfectamente y aplicarla. Mezcla en el rostro limpio. Deja actuar la mascarilla de cebolla por 15 minutos y retira con agua tibia. Puedes hacer este tratamiento dos veces a la semana. Esta mascarilla de cebolla es uno de los remedios caseros antienvejecimiento más eficaces, pues con el uso constante verás como las arrugas y líneas de expresión desaparecen. Además, te ayudará a producir colágeno naturalmente dando un efecto más juvenil y fresco a tu rostro. ¿Probarías este tratamiento? Como siempre esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal!